La violencia contra la mujer es por actitudes como acoso, abuso sexual, entre otras, que se presentan día a día por el sistema de desigualdad que existe en la sociedad, ocasionando que estas malas prácticas se den en la vida privada y pública, explicó Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM. Bueno, esas representaciones sociales son extendidas en la vida comunitaria y suelen silenciarse, suelen silenciarse ¿por qué? Porque parece que son acciones comunes, acciones normales, que no le damos importancia a esas representaciones sociales que implica la violencia. La titular de CONAVIM señaló que recomienda elevar el nivel de atención en las alertas de violencia de género contra las mujeres y mencionó que a nivel estatal deberían encargarse de este tema los secretarios generales, mientras que a nivel municipal los síndicos. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que sea de alto nivel la decisión de erradicar las violencias contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres, primero, no son iguales y, segundo, tienen dimensiones distintas por cada estado. Tenemos que hacer una lectura contextual de esas violencias para poderla atender. Además, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señaló que en México dos de cada tres mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Datos de este instituto afirman que 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, equivalente al 66.1%, ha enfrentado violencia de cualquier tipo. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, mientras que en 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres. En 2018 se registró la mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país en los últimos 29 años, en total 3.752, que comparado con 2017 son 3.430, la cual representa un incremento de 8.6%. Y con respecto a 2016, que son 2.813, el incremento es de 25.0%. Jalisco había presentado tasas menores a 4.0 hasta 2018, que alcanzó una tasa de 6.8 defunciones por cada 100.000 mujeres. En lo que va de este 2019 han sido asesinadas 833 mujeres en el país durante los meses de enero a octubre, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante este panorama, Meganoticias decidió encuestar a algunas mujeres para saber si han sufrido algún tipo de violencia. Pues, groserías. Bueno, te faltan el respeto. Muchas groserías, mamacita, qué buena o qué... Una sola vez a mí me metieron la mano por debajo de la cinta y me agarraron las pompas y lo que hizo mi esposa es bajarlo de una patada. Bueno, hace mucho un señor se me acercó, pero según yo, considerándolo dentro del rango normal, se puede decir. Pues he sentido que me sigue una camioneta o algo así, o a veces que te sigue gente. Giselle Soriano, Meganoticias.